Hemos vuelto. Buenas tardes a los presentes. Primero que todo, feliz día a la mujer murguera. Hoy 16 de septiembre se conmemora eso. Un aplauso para ustedes. Y pegadito, y como no sigue la cosa, se sigue en el cumpleaños número 8 del Centro Murga Amanecido de Palermo. De esta manera, nacido en el año noviembre de 1974, su color rosa y negro con ustedes. Se presenta de esta manera el Centro Murga Elegantes de Palermo. Fuerte de aplauso para recibirlos. ¡Gracias! ¡Gracias! que salvarán los rebelantes, consumantes, y que cantamos bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡Donde mueve! ¡Claro! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡Muy buenas tardes! ¡Cuidados! ¡Muy buenas tardes! ¡Lo más tarde! ¡Muy buenas tardes! ¡Adiós! ¡Quintame! ¡Gracias por ver! ¡Fuertes aplausos, Che!